Deméter era la hermana de Zeus y la diosa que vigilaba la tierra fértil y las plantas que crecían en la tierra. Ella enseñó a los hombres cómo sembrar y cultivar el grano. Así que los griegos la adoraron como la diosa de la agricultura. Cuando hacían cuadros o estatuas de ella, la representaban llevando racimos de grano, amapolas en sus manos. Deméter tenía una hija joven llamada Perséfone, a quien amaba mucho, y a la que ayudó a cuidar el grano que los hombres sembraron. Cuando la semilla fue arrojada al suelo, Perséfone la vigiló y la guardó hasta que las diminutas hojas verdes salieron de la oscura tierra. Un día la joven diosa estaba jugando con varias ninfas en una hermosa pradera. Allí crecían lechos de violetas y otras flores. Perséfone estaba recogiendo algunas de las flores más bonitas cuando de repente una gran abertura apareció en la tierra. De esta salió un gran carruaje. La pobre Perséfone fue capturada y llevada rápidamente a pesar de sus gritos. Cuando Deméter descubrió que le habían robado a su hija Perséfone, rompió a llorar y le inundó un dolor inmenso. Poco más tarde, encendió una antorcha y montó en su carro tirado por serpientes aladas y durante nueve días y nueve noches buscó a su hija sin parar, sin comer, sin dormir. En el décimo día, el sol le dijo que Zeus había capturado a su hija y se la había llevado al inframundo para que fuera la reina de Hades, dios del mismo. Deméter se enfadó, se enfadó muchísimo, se alejó de las casas de los dioses y se escondió en la tierra, donde lloró durante mucho tiempo por su hija. Un día, la diosa estaba sentada al lado de un pozo, vestido toda de negra y con aspecto de anciana. Cuando cuatro muchachas jóvenes se acercaron al pozo para sacar agua y se entristecieron de ver a la anciana. Al verla tan triste y sola, se la llevaron a su casa junto a su madre. Ellas no sabían, por supuesto, que esta anciana era una diosa. Todos eran muy amables con ella y la madre mantuvo a Deméter en casa para que cuidara a su hijo pequeño. El niño, mientras, le recordó tanto a su hija perdida que se encariñó mucho con él. Deméter deseaba hacerlo inmortal como los dioses, para que nunca envejeciera ni muriera. Y por la noche, cuando todos los demás dormían, puso al niño en el fuego para quemar su parte mortal. Pero una noche, la madre del bebé los observó y gritó en voz alta cuando vio a su pequeño hijo entre las llamas. Eso rompió el encanto y, a pesar de que Deméter no pudo hacer inmortal al niño, hizo que creciera y se convirtiera en un gran hombre y en un buen hombre. Mientras, Deméter seguía buscando a su hija. No había nadie que cuidara del grano. La semilla que estaba plantada en la tierra no crecía y, aunque los hombres haraban y haraban, nada funcionaba. Zeus se dio cuenta de que o convencían a Deméter para que se ocupara de nuevo del grano, o la raza de los hombres moriría. Así que envió a los dioses, uno tras otro, para rogar a Deméter que volviera al Olimpo. Pero ella se negó, a menos que le devolvieran a su hija. Entonces Zeus envió a Hermes, al inframundo, a buscar a Perséfone. Pero cuando regresaron, se dieron cuenta de que ella había comido parte de una granada, o manzana de amor, mientras estaba con Hades por lo que sólo podía ser devuelta a su madre durante una parte de cada año. Después de eso, a Perséfone se le permitió vivir con su madre en la luz y el aire del mundo superior durante dos tercios del año. Pero el resto del tiempo debía quedarse con Hades como reina del inframundo. Cuando llegó la primavera, los griegos pensaron que era Perséfone regresando a su madre y alegrando a toda la tierra con su presencia. Pero cuando somplaron los vientos invernales y las plantas y las flores murieron, entonces dijeron que ella había vuelto al inframundo y la tierra quedó oscura y triste. Y de esta manera nacieron las estaciones del año.